hola hola como están bienvenidos a este es su canal racoon 28 y hoy hoy es más de actividades de snow runner y nada saludito chicas gracias muchas gracias por el apoyo se agradece bastante el apoyo que hemos tenido los likes los comentarios las follow en los subs o sea todo todo muchas gracias ya saben en la plataforma en el canal principal dejen su like de su comentario y pues bueno que tenemos hoy tenemos hoy dejen acomodo y una vez esto ya para ahí está seis días sin incidentes porque estoy empezando hasta las 8 con 8 meses pero tanto 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 horriblemente no sé ahorita ahorita que empecemos les platico a ver entonces estuve haciendo algunos algunas maniobras traje combustible de hecho fui a importar más combustible ya tengo más combustible aquí en él ya traje acá el 770 y el 745 y pues nada más falta llegar hasta venirnos acá a sacar cemento y luego ir a hacer las dosas de cemento las baldosas 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 de cemento ajá y aquí mismo sacar lo que son las tuberías pequeñas ese es el plan del día de hoy el plan del día de hoy dios de mi vida y me voy a aventar por aquí a ver si no a ver si no me la parto pero voy a aventar un viajecito por aquí así para ahorrar un poquito de tiempo yo sé que me va a ir mal pero bueno no estoy para no tengo el horno como para para bollos o sabe cómo se dice dios dios ahorita les digo porque ahorita les cuento porque a ver me voy a llevar el asunto es llevarme primero 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 uno cual me llevaré hay que yo creo que me llevaría el white para para calar a ver qué tal sale pues bueno a ver vamos a cambiar de camión cambiamos de camión esta 230 tenemos de combustible estuve siendo también me traje al 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 a la f para que traerá para que trajera combustible y estar más listos ya para para ventajarle un poquitito más prendemos luces y ahora con esta en marcha ese no era puse pausa al nombre ando 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 pero pero sabroso en serio en sí de género figuro listo en serio no me funcionan no me funcionan las velocidades no 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 es el mal día es bien ahí funciona porque voy a intentar bajar con el automático si guau hombre fue lo mal es que no puedo bloquear el diferencial mire no me funcionan las velocidades muxo que pasa muy contento bueno al menos uno buenas noches no 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 me funcionan las velocidades a ver déjenme o ya está esto me está desesperando con ganas ok a ver listo dale dale ok 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 vamos a bajar por allá para que vean lo extremo que me estoy viendo esto si lo pongo pero ay dios porque es una es un descenso peligrosón que ay dios mío ay dios mío estoy empezando una hora tarde a ver me voy a ir por acá voy a intentar irme todo lo más derecho que se pueda porque porque traigo semiremolque vámonos dentro vámonos lento eso sí subir por aquí no qué pasa son buenas max qué pasa buenas entre temprano yo entré tardísimo pero tardísimo ok aquí torcemos para acá parece que tranquilo tranquilo quitamos esto pues estoy dando en todo dios santo hoy me hoy me está desesperando todo todo rena maldita sea mira es que siento tío mones sí guagua hombre a ver ahí 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 tanto tranquilo tranquilo ya bajamos ya bajamos ya bajamos bien bien vamos a ahorrar un montón de combustible pues dejen lo llevo ok ya estamos llegando vamos a vamos a pasar por un poco de combustible a ver que se calle la condenada música dios de mi vida ok estos tanques están totalmente llenos totalmente llenos a ver vamos a repostar del de 2000 de este de aquí repostamos y entonces vamos por la losa de cemento para hacerlas las de hecho tendría que traer porque ya voy a tener las tuberías voy a llevar el white llevo el white porque es el que va a cargar entonces tendría que traerme el gmc de una vez para cargar porque si no este tendría que dar dos vueltas uno de hecho nada más puedo hacer el trabajo ahorita y luego regresarlo ahorita ahorita sale la chamba con el white lo que es nada más lo que las gozas de cemento digo las baldosas que dice que son seis baldosas de cemento entonces según yo la baldosa de cemento ocupa un lugar entonces entonces me faltaría uno así necesito el gmc pues dejen dejen lo llevo dejen lo llevo y luego traigo el gmc ok vamos a ponerlo porque va a cargar también el otro ok entonces apagamos y vemos lo que son las cargas ladrillos bobinas tuberías pequeñas ajá ocupan dos espacios entonces si ocupan dos espacios cargamos dos para que se vayan los dos y seis que estaría cargando el cemento para hacer las baldosas de cemento entonces lo cerramos y vamos por el gmc que sería bajar todo esto aquí bajamos luego le damos para acá lo pasamos para acá bueno aquí y luego lo llevamos y cargamos y lo llevamos para acá así todas ocupan dos espacios ahí hace falta su buen sonido de reversa el sonido de aguas viene cambiar de camión este se va a ir con el tanque más manillos y en el sillón y vamos a bajar igual ok ok ponemos todo para sacarlo de aquí ahí va ya me calme un poquitito ahorita que baje el gmc les platico empecé el directo bastante tarde en serio empecé el directo bastante tarde porque dije bueno vamos a empezar el directo lo conecto prendo todo y el el g-27 lo único que hacía el manquito lo único que hacía el g-27 era ahorita les digo estaba estaba así más o menos así ahí y lo único que hacía era este futbol y luego para acá y otra vez y luego así y otra vez así y luego otra vez y así todo el condenado rato dije ya se murió dije no no ahorita tengo que verlo ahorita tengo que ver a ver si 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 lo puedo arreglar o a ver qué pasa no a mi parecer su hermano el brigadier es mejor habría que calarlo habría que calarlo si no lo dan verdad porque también estoy pensando comprar camión entonces pues no jalaba no jalaba el g-27 y ahí estoy y luego la máquina la reiniciaba y se reiniciaba la máquina pero pero se atoraba y dije ahora sí entonces ahí estoy reiniciando la y para cada 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 reinicio se tardaba como como 10 minutos pues dije algo anda mal algo anda mal algo anda mal y pues me puse a ver porque el foquito no sé si se vea este foquito aquí en mi mano derecha en el acá ese foquito verde que indica que está prendido el led que está prendido el g-27 y conectado estaba parpadeé y parpadeé como si se conectara o desconectara o desconectara o desconectara dije algo está raro me fijé en los de los usb ya todo furioso ya estaba furioso la verdad o sea enojado estaba y y me pongo a ver que que empieza se pone así como si se conectara o se desconectara se conectara o se desconectara tranquilo tranquilo calma y entonces dije en cuanto en cuanto arrancaba lo agarraba bien en las reiniciadas lo agarraba bien pero arrancaba raccoon modo candela raccoon modo candela así estaba entonces me fijé en los en los en los programas de inicio que arrancan acá en la barra de inicio en la barra de tareas perdón y entonces me puse a ver que estaba tranquilo ya se había configurado ya había hecho su su calibración y entonces en cuanto arrancaba el 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 de logitech hue que utilizo para el g29 es cuando empezaba lo quité y arrancó se puso bien y otra vez bueno vamos a arrancarlo arranqué preparé todo para el directo arranqué el el snow y no lo agarraba arranqué otra vez otra vez y nada reinicie y nada dije maldita sea tuve que poner el disco duro que tengo de respaldo el externo donde tengo el el profile un software que ya no se consigue del g27 entonces lo desinstalé lo volví a instalar y arrancó ya lo reconoció ok ahora mañana a ver si juego algo de carreras a ver qué problema me pone el huevo pero bueno entonces ya arrancó y a la hora de ponerlo en el en el snow el snow me lo libera el antivirus me dice ahora puedes jugar tranquilamente el snow dije por dios ya lo habías liberado o sea no sé qué le pasó a la máquina la verdad se le botó le botó la canica y pues ya ya lo que vieron hace ratillo que le estuve configurando que a fuerza me pidió el embrague y ya ya agarrar las velocidades o sea dije pero para eso fue desde las 6.50 que prendí para conectar para hacer el directo 6.50 hasta que empecé el directo así y fúrico candela candela dice max así pero queriendo maltratar ya todo pero con paciencia para no romper nada porque dios de mi vida fue algo muy 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 feo muy feo la verdad pero eso fue lo que pasó déjenlo llevo ya platiqué la experiencia del día de hoy pues déjenlo llevo hasta para que cargue llegando llegando a repostar vamos a irnos con el tanque lleno tanque llenecito para ir a cargar lo que son las tuberías y el otro de de cemento aquí vas si me pueden repostar un poquito repostar del transportador del 2000 ahí está listo vamos entonces vamos allá a a cargar yo creo que las tuberías pequeñas y uno de cemento así este muchacho se lleva las tuberías pequeñas y le dejamos al guay al guay lo que es la de las toda la carga de cemento las baldosas no sé la verdad que pese más pero pues bueno que es de la base dejen lo llevo para empezar a cargarlo listo 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 y recordamos este no llega hasta el fondo llega hasta aquí más o menos a la mitad de la grúa por poquito más ahí mero ahí mero desactivamos todo esto apagamos y listo cambiamos de camión ajá entonces pues le damos las tuberías al 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 gmc pues sí ni modo no en la plataforma por favor y ponme tuberías pequeñas tuberías pequeñas si son tuberías pequeñas tuberías pequeñas 2 bien cargar sí no puedo está solitario el chat tú platicas explayate ahorita todo lo que gustes arrancamos el motor aplicamos la grúa digo el ancla y modo grúa ahí está entonces a ver vamos a cargar cargamos la primera no parecen tan pesadas pero la verdad ya no sé ya no sé qué llevar en qué qué llevar en qué más amenillos ahí está listo pues deje en cargo todo lo demás una de cemento aquí y luego cinco de cemento en la otra y una más tuve aquí uff ok ya está todo cargado vamos a vamos a rescatar la grúa vamos a apilar la carga ahí está detenemos el camión cambiamos de camión apilamos el camión digo apilamos la carga ahí está listo listo entonces el camino es hacia hacia donde se construyen las baldosas de cemento ok vámonos gracias me llevo primero el gmc que está más a la salida y luego ya déjenlo llevo llegamos con el primero y aquí solo vamos a dejar el de cemento y lo vamos a cargar entonces lo ponemos hasta aquí ahí está lo detenemos y nos vamos por el white tirando rejas aquí órale vámonos déjenlo llevo cubas ya vine ok a ver espero que esto no pese mucho y podamos acomodarlos y jalar no pues no pues ahorita veo no tendría que ponerlo de 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 reversa hey ricardo gracias 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 por otros nueve meses con el prime gracias 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 hola 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 ok a ver déjenle le doy la vuelta para facilitarme cuando cargue el gmc aquí ¡Suscríbete! 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 No se preocupe, todo es parte del plan. ¡Dios! Es que tengo que cargar el cemento, hasta enfrente, digo, hasta atrás, del GMC Chihuahua. A ver, lo voy a tener que echar para acá. Ahí mero. Creo que ya alcanzo bien. Creo. Vas a retirarme, ok. Andas chambeando. Me trataré de portarme bien. Gracias por la visita. Algún día me suscribo, si dejo de meterle dinero a los juegos. Claro, está. Gracias, gracias. A ver, no se me ocurre nada para sacarle plática, así que no le gustaría hacer un IRL. A ver, actualízame, porque ando perdido con eso. Tal vez sí sé qué es, pero no sé. Buenas noches, descansa igual. Claro, el rico siempre humillando al pobre. A ver, entonces. Vamos a poner esto. Apagamos. Excelente. Y vamos a entregar el cemento. Ahí está. Cerramos. Cambiamos de camión. Abrimos esto y entregamos el cemento. Ahí está. Cerramos. Ajá. Cambiamos de camión. Fabricamos baldosas de cemento. baldosas de cemento. Una por una. Ey. Excelente. Fabricar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Excelente. Y para cargarla, igual. Ahí está. Quedó un poquitito lejos, pero es para cargar al, al GMC. A ver, arráncalo. Activamos el ancla. Las luces. Y modo grúa. kle 매ier. Tres. 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 planets. Tres. Dos. Tres. Tres. Y ahorita lo acomodamos para cargar lo demas. Tres. Ayita lo acomodamos para cargar lo demas. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora cargar el... el GMC, Dios, deje en cargo. Ok, ya está todo puesto, vamos a rescatar la grúa. Apilamos, ahí está, detenemos el motor, cambiamos de camión. Ahí está, soltamos y apilamos, listo. Listo. Ahí está, dejen saco una tomita. Ok, entonces, repasando ruta. Va a ser desde aquí, todo esto así, para acá, para acá, para acá, así, todo esto para acá. A ver cuánto nos gastamos en combustible y qué tan peligroso sale el asunto. Si no, para llevárnoslo por acá y me llevaría primero al white. Porque es el que le batallaría más. A ver, cambiamos de camión. Ahí está. Arrancamos y nos vamos. Y más porque es el que trae las cinco losas de cemento. Ruta, esa es una ruta, es una ruta, es una ruta larga, pero segura, creo yo. Diría yo. Ok, gasta menos con la alta. Dios, es más constante que con la automática. Dios. Bueno, sí y no. Es que es una ruta larga, eso sí, no es tan emocionante la ruta, pero... Creo que para el trabajo que estamos haciendo es la mejor opción, yo diría. A ver, llegamos. Que hoy fue de fabricación y transporte, ¿verdad? Aquí vas. Aquí tenemos el camión. Repostamos, vamos a repostar. Del de dos mil. Ahí está. Listo. Se va a ir con tanque lleno. Con tanque lleno. Pero eso sería para la próxima. Ahí me hago para acá porque condenada música. Ahí ya no se escucha. Hay una más corta, pero ya usted sabe por dónde ir. Es que no es que sea corta. Quiero una ruta segura. Para no gastar más combustible ya. Es horrible. Es horrible. Pero bueno, le vamos a dejar ahí. Hoy empezamos tardecita, entonces pues ya tenemos que pararle por el momento. Y mañana, el fin de semana estarán publicados lo que es el de Snow. El domingo, me parece. Lo pongo para el domingo. Este de Snow. Y el de... Me queda todavía otro del Expedition. Ese lo voy a poner para el sábado. Y luego están los de carreras. Los del Forza. Por si gustan verlos también. Ya van a estar publicados por la mañana. Y pues bueno. Dices que hice más corta y segura. Corta y segura. Pero no sé. Bueno, no sé. En fin. Espero que les haya gustado el directillo. Ya saben, denle like. Compártanlo. Comentenlo. Suscribanse si les gusta. Y sin más. Sin más. Por el momento no me queda más que darle al regazo. Me desea que estén bien. Y hasta la próxima. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse. Buen fin de semana. Bye bye. Adiós. Bye bye. Bye bye.